Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Confirmados los horarios del repechaje de la Liga MX. Ahora sí, ya se armó. La Liga MX dio a conocer los horarios en los que se jugará el repechaje del Torneo Guardianes 2020. Los partidos se distribuirán con dos a jugarse el sábado y dos el domingo. León, Pumas, América Cruz Azul, Esperan Rivales. Empezamos con el sábado 21 de noviembre, en el Estadio TSM Corona. A las 19 horas, Santos Laguna recibe al Club Pachuca. Dos horas y diez minutos más tarde, Chivas, en el Estadio Acron, recibe a Necaxa. Ya, en el domingo, el 22 de noviembre, en el Estadio Universitario, a las 19 horas, Tigres recibe a Toluca. Mientras que dos horas y diez minutos más tarde, Monterrey recibe a Puebla. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.